¡Suscríbete al canal! Solo tiene 16 años nuestro músico. 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 Así calmas tu mala conciencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué no daría yo porque fuera un blanco el que estuviera sentado ahí? Pero mientras tanto, ¿qué hago? ¿No oigo música? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!